Música 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 Vamos a dar una ardilla Vale, ya directo al estacionamiento me mando, ok. Ya esta Warren esperandome en el auto Si, supongo que es ese Música 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 Vale, voy a regresar. Esto es genial el poder ese. Eres una mierda de pollo. Dice que sextó a Victoria como broma. Ha, ha. Creo que Warren quiere tu atención. Normalmente lo hace. Venga ahí, Juliette. Nos vemos pronto, Max. Veo, Max, veanlo. Es muy malo que esos posteriores serán robados y ignorados. Un pájaro. Ya no hay. Allá, 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 allá. ¿No es esa? No. No, no le voy a sacar la foto. Uy, casi rebobina. Ojo, da mierda. No me rompa las pelotas, espera. Proyecto. Un nuevo sistema de surveillance. Esa es como se empieza. Las horas y estudiantes en el estacionamiento de Blanco. Un nuevo sistema de surveillance se está instalando. Pero debe asegurarse de que tu vehículo esté siempre seguro y bajo llave. Para más consejos... Ya. La toda la ciudad se convierte en una postura gigante de personas missing. ¡Vale, listo! Vamos a ver, Warren. ¡Max! ¡Vale tu mierda aquí! Vea a Warren en su máquina de atrás. Es un hombre inteligente. Y ahí está Warren. ¿Has hecho comprado una auto usada? Vale, ten el pendrive. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Aquí está tu flash. Gracias. Me quería abrazar, el hijo de puta. Vean mis nuevos wheels. ¡Muy bien! Muy viejo. En 1978, para ser exacto. Ahora podemos ir al drive-in. Hay uno en Newburgh, solo 60 mil metros. Estás en el momento malo, Warren. Pero entonces, así estoy. ¿Estás bien? Ha sido un día extraño. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Escuché que Victoria tenía una cara llena de pintura. Me pagaría dinero para ver una foto de eso. ¿Verdad? Quiero que me hubiera sabido. Probablemente podrías haber creado una fundación de Kickstarter solo para esa una imagen de ella cubierta en pintura. Si hubiera sabido eso... En todos modos, Victoria tomó mi foto, así que ese drama terminó bien. Por ejemplo, yo vi un dibujo de Daniel en línea. No es malo, pero podría hacer un trabajo mucho mejor. ¿Puedes dibujar? Pensaba que estaba blindado por la ciencia, no la arte. La arte es la ciencia. Música es la matemática, etc, etc. Yo voy a poner Stephen Hawking contra Picasso cualquier día. ¡Hardcore! Así que debes usar un computador para dibujar. Claro. De verdad. Me gustaría que me explique una de tus fotos con unas gráficas coolas. Si. Debería no arruinar, te lo le lo a decir. ¿Puedes ver el video de mi cámara cámara? Mmmmm... ¿Qué es eso? Gracias. Tienes un trozo cool en ahí, desde Akira hasta Twilight Zone, de la zona de Twilight Zone, que parece apropos de hoy. Me considero un monstruo cultural, connozor. Eso suena mejor que la tienda. ah ha ha make sure you watch cannibal holocaust seen it i was more disturbed by all those emo vampire movies in there can a sensitive high school boy loves sensitive vampires too jaja we're sensitive ouch that sounds awful the way you say it ah esto es algo que no i was impressed you had faster pussycat kill kill russmeyer was a genius of black and white plus babes with breasts who would beat your sensitive ass down if i was lucky speaking of hip and fast we should cruise out in my car to an actual movie this week but you seem distracted tengo que hablar ah se la tengo que decirle bueno a quien mas te lo voy a decir osea si no es como la persona mas cercana que tengo en todo el campus asi que i need to talk to somebody just to get it out of my system so real it was like a movie max caulfield right you're one of the jefferson's ova i'm one of his students what the fuck ever i know you like to take pictures especially when you're hiding out in the bathrooms you best tell me what you told the principal now answer me bitch what are you talking about i know you're new here but don't even play stupid with me i'm not new i've lived here for years then you should know the prescott's own this shithole then you don't have to worry about me worry about yourself do not analyze me i pay people for that worry about yourself max caulfield take a step back nathan prescott oh man you're telling me what to do get away from her dude hey leave him alone nobody tells me what to do not my parents not the principal or that whore in the bathroom whoa max chloe what No jodas Mierda pobre Warren Era Chloe y esta a la mierda Vaya destino Nathan Prescott es Y peligroso Este día nunca termina Oh, y gracias Chloe Después de cinco años Más Max Caulfield No me dame la cara culpable Al menos pretend Que te alegro de ver Estoy realmente alegro de ver Oh, y gracias Chloe Es verdad que me da ver hoy Sí, ha sido ese día Entonces, ¿qué tiene que ver con ti? Espera un minuto Espera un minuto Esto es Chloe Y esto está hablando de drogas Y no sé qué mierda De dinero En el baño A la mierda ¿En qué anda metido este? Cambió un montón ¿De verdad? Nunca me hubiera imaginado Que estará Chloe Y toda un estilo re-punk Esta era la calle La camioneta Que estaba atravesada En el... Si Seattle No, no sé No, me sentí como una real ciudad Para artistas Grande y brillante Genial por tomar fotos Sí Debe ser difícil Volver a una ciudad Como Arcadia No después de verte Por favor, chica Viste por Blackwell Academy Solo por Mark Sheffers No, en realidad viene por la cama No, en realidad viene por la cama Claro Es uno de los mejores programas de fotografía En el país Y mi profesor favorita Mark Jefferson Entonces, ¿viste de vuelta a Arcadia Para un profesor? No tu mejor amigo ¿No creo que estoy feliz de verte? No Estas feliz de esperar 5 años Sin un celular O incluso un texto No seré tan chico, cliché, geek. Yo totalmente hubiera contactado a ti. Me aseguro que no usas estas excusas malas en el Mr. Jefferson. No usas en mí, Max. No se que decir, quiero seguir viendo. Me encanta la escena. Oh, f***. Oh, f***. Sí, es la misma camioneta. No, no me da que termine el episodio 1. Ah, quería jugar más todavía. No sé cuánto debe faltar para acabar, pero tengo miedo que se acabe. No sé cuánto sale el episodio 2 encima. La verdad que no tengo idea, no averigué de eso. Creo que sale cada mes, me parece. Sí, porque el juego salió el 30 de enero, creo. 30 de enero, por ahí. Así que 30 de febrero, cosa que el día no existe. Jajaja. Jajaja. Es genial. Al menos podemos relajarnos. Esta no es exactamente mi zona de relajarnos. Mi estepführer asegura de eso. Ven y cerrar la puerta. Ponle una música mientras me medicare. Es difícil creer que Chloe fue mi BFF hace 5 años. El padre de Chloe se construyó un vestuario. No debería buscar acá. Chloe totalmente cambió su estilo. No lo reconocí. Oh, esto es un flashback a ti. Nuestro cajón secreto. Esa carta es de Rachel Ember. Oregon Coast. No lo conocí. No lo conocí a Rachel. Costa de Oro. Te extraño. Deseo que estés aquí. Rach. Chloe. Ah... No me jodas que... Pará. Mano. Recuerdo este vestuario. Hemos pasado todo el día pintándolo azul. Chloe amaba ese azul. ¿Habrá cambiado tanto así? No será... ¿No habrá tenido algo con Rachel ella? Havimos dicha blast la pintando juntos. Con Chloe y Max, ellos un las asesina. La chica super poderosa Max, Chloe, Super Kitty Águila de la libertad, caracol cósmico, hoyo negro Cuidado Mochila No llego, ¿verdad? Oh, sí Se me acató Pero, ¿qué hay acá? ¿Es algo importante? Madre, Chloe fue sacada de Blackwell 2 años Siempre era una gran estudiante Cuando se cuidaba Acabó de romper algo Y no se quejó tanto Que digamos, oh, es hermoso A ver, vamos a reboinar Listo, ya está Vi lo que quería ver Y ya te reparé tu cosita Bueno, ahora no Ah Foto Miren lo que Chloe mantiene aquí Fotos Ese picture que va a tener ahí Miren eso Chloe y su padre Estaban tan cerca Pero en serio Que distinta que era La puta madre Miren como está ahí Y ahora como está Es como mierda La vas a reconocer Si, cambió un montón Papel Dejame, Chloe Necesita mucho dinero Para salir de Arcadia Reparación de auto Chloe Ufff Ahí está la estripe de power Ahora explota todo Viste Lucecitas Vale Desde el estéreo Ahora, vamos a ver Qué tipo de música Chloe En estos días ¿Es esto un desastre O un espacio de almacenamiento? Así que fue Chloe Que printó todos esos flyers Si, sin duda La conocía Bastante parece Creo que este desastre Suelta a sus desastres Muy malo Que no puedo streamar Mucha música Desde la laptop de Chloe Pero me encanta Cuanto funcita Y exagerada Ella incluso Lo cubre en stickers punk Porque Chloe No da una mierda Ella se ve súper feliz Oh, dios La carita Jujú Fuck Si, está re metida En eso Bueno, ya era obvio ¿No? Chloe Está re vacío El cubito Cubo de basura ¿Viste? Wow Y yo pensé Chloe No pagaría Los tickets de parking Ella ama Los problemas Ando revisando la basura Ahí, está re metida Multa de policía Estatal Multa de tráfico Infracción de estacionamiento Vartencia Estacionamiento Dios Totalmente Ando en problemas Totalmente Debería meterme a verlo Pero nunca lo hizo Ok, Chloe Una caja metal Dentro de la cama Equal secreto Esto no debería meterme A verlo Creo Pero Ah, un tema Lo he necesitado Me lo robó Ah Oh, y también hay Una fotito Vamos a ver Eso decir poco Wow Yo creo Que Pero no sé Eso es Rachel Nunca me olvidé Incluso si yo era un tío Y no me quedé En contacto Pero tú Tu tuviste a Rachel 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 tenía mi espalda Nosotros Vamos a caer El mundo Nosotros 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 Quieres No sé por qué. Espero que tu mamá no era muy feliz. Ella era muy feliz para marcar una nazi. La razón número 356 para escapar. Me siento el amor. Ahora, ¿cuándo se desapareció realmente? Seguro meses hace. Ella simplemente dejó Arcadia. Sin una palabra. Sin mío. ¿Qué pasa con sus padres? ¿Están buscando ella? Ellos están en descanso. Max, sé que ella está desapareciendo. Supongo que tú sabes más de eso. Antes de que Rachel se dejó, dijo que encontró alguien que cambió su vida. Y ¡poof! ¿Y no has escuchado nada de ella desde? Como todos en mi vida. Mi padre, tú, y Rachel. Seguro. ¿Puedes ponerle una música ahora? Bueno, vamos a poner este CD que no sé qué lejos trae dentro. Es difícil de creer que Chloe fue mi BFF hace apenas 5 años. Ok, Chloe. Una caja de metal debajo del cama es un secreto. ¿Pero que te amas el silencio de la música en vez de la música? Aquí va. No, pues... ¿Tenés que te hayan? No, no, no. 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 ¿Estás bien? Claro, estoy increíble. Solo quiero ir a la luz y estar sola por un momento. Es difícil creer que Chloe fue mi BFF, solo... No, Max, esto no es una caja de herramientas. Como dije, revisar el garaje. No, no puedo. Vale. Estoy escuchando la música desde aquí. Ahora sí. ¿Quién es Joyce? ¿La madre? ¿O qué? ¿O una hermana? No sé, que no creo que tenga. De mí. Espero que Chloe no tenga estas bebidas. Vámonos. No puedo entrar. ¿O sí puedo entrar? Sí puedo entrar. Estos libros no han estado atrapados desde la última década. Veo por qué. Nada ha cambiado. Excepto a mí y Chloe. Y todo a tu alrededor también. A ver qué adentro. Hola. Está de chuma metiéndose por todos lados, ¿viste? Uh oh. Los precios están tarde en sus billes. ¿Qué? No, jodido dinero, eh. Falta... La familia está jodida. Joyce parece feliz. Chloe, su papá, no puede ser una bebida después. Sí, Joyce es la madre entonces. No, pará. No me jodas que... No... ¿Este no es el policía? ¿El de seguridad ese? ¿Sí? Oh, mierda. Ahora que lo entiendo... Ahora entiendo por qué ella dijo eso de que se parecía un nazi. O el fewer le editó la mierda que le dijo. Oh... Sí... Casi seguro que es él. Probablemente. ¿Pero cómo mierda es la madre puesta con este? O sea, si es un hijo de puta ese tipo. Vale, encender, no. ¿Por qué? Ahí. ¿Por qué? Joyce todavía trabaja en el diner. ¿Es su esposa un copo? Pobre Chloe. No sé. Es ese tipo. Estoy seguro que es ese tipo. No, está muerta. ¿Cómo qué? Act, react, or die. A 21st century survival guide. Wow. Dog tags. Sweet. David Madsen. Act, react, or die. A 21st century survival guide. Wow. Apocalypse self-help. ¿Qué hago con el pájaro? ¿Qué hago con el pájaro? Oh, mierda. Pobre cosa. Espero que puedo hacer algo para salvarlo. Ojalá que podría hacer algo para salvarlo o algo así. No puedo tocar esto. Joyce. Hay alguna vez que quiere cerrarlo. Hay una op centres de mail mail... Come a cubrir la puta y wonders99. Joyce tiene algo igual John. ¿Tu esposo no puede ser tan malo? No se ve como la familia de Price está montando en dos estos días No, alguien lo cerró desde el otro lado Ahora esta es la Chloe que recuerdo, siempre ríe y ríe, no tanto más ¿Kate? Gracias de nuevo Max por ayudarme, no hay problema, ese tipo es un idiota, ese tipo me lo voy a encontrar seguramente cuando venga Me encanta que tienen la misma máquina de responder y hay un mensaje No debería de escucharlo Ok, supongo que ese habrá sido el policía ese Encima se droga la otra y tiene un policía y de padrastro mierda Encima justo ese tipo tenía que hacer que era un hijo de puta Era un policía cualquiera, era uno psicótico Yo tengo que tener una suera Mañana estamos buscando una suera Libro de hamburguesas de Arcadia Me lo quiera obtener algo brevemente Comida casera Comida casera Salíales leche, amores, antequillas, chocolate, pastel, aceite, plato no papel higiénico Me encantaría ir a París, también. A este momento, serán lucidos de llegar a Portland. ¡Muy bien! Eso se ve muy delicioso. Me encanta la cocina de Joyce. Salen calientes, las pizzas recién horneadas. Allá está el coso, creo. ¡Dios! ¡Es la cocina! Nosotros sabíamos que era una nave pirata. Parece que un navegador ahora. Creo que están durando estos libros. ¿Qué? ¡Una mancha! ¡Hey! Recuerdo esa pestaña. Chloe y yo nos cortamos la pestaña de Joyce. Y lo hemos cortado para siempre. Pero nunca salió. Nos fuimos tan rompidos. En cambio. Semejante TV. Es enorme esa cosa. Ahora me voy. ¡Chao! Me siento que elrigo vio y les repare sin despedir. Puedo sentir la autónoma presionando el verano. Eso me llevó a Chloe y yo todo el día para dibujar. Es casi invisible ahora. No hay nada más. Seguí acá. Una pelota ahí. Vale, vamos para dentro. No hay nada más. No hay nada más. ¡Suscríbete al canal!